¡Suscríbete al canal! Y también gente no olviden seguirme en mi Twitter Que de hecho por allá de repente les comparto Algunos memes, platico con ustedes Y también pues ahí siempre comparto cuando subo videos Porque de repente puede que si YouTube no te avisa Pues te enteras por allá en Twitter Dicho eso comenzamos con la primera noticia del día Y vamos a hablar de Payday Crime War El cual es un juego bastante esperado Por la comunidad y ya por fin tenemos nueva información Ya que por Rich acaba de tuitear esto Donde anuncian que van a estar sacando un soft launch De Payday Crime War Aparentemente según esto más tardar este año Esperemos que sea pronto Y también esperemos que sea un soft launch bastante accesible Que no nada más sea por ejemplo en Canadá o algo así Pero igual en dado caso que salga Ya saben que aquí en el canal les trae lo que es el tutorial De cómo entrar, cómo descargar, un gameplay Como siempre para ver cómo ha cambiado especialmente Desde la última beta que les traje por acá Justamente hablando de soft launch Tenemos que está Osechman o el juego de las salchichas Que les traje la semana pasada Aparentemente también es un soft launch La compañía acaba de comunicar esto En su Facebook oficial que ya tienen Está en inglés Y ahí te ponen pues diferentes imágenes, clips del juego Las habilidades, modos de juego, actualizaciones Y ahí también comentan que van a estar sacando una versión global Muy pronto en la Play Store Ya que este soft launch fue en TapTap Y también estuvo creo que en Octodown Se encuentra disponible Y bueno gente, si lo quieren descargar Pesa más o menos con un gigabyte Ahí les traje lo que es el video La semana pasada, es un juego bastante bueno Y me alegra muchísimo que tengan planes De sacarlo en la Play Store en todo el mundo Pero de momento si quieres descargar el APK Pues ahí te lo dejo Y también hablando de más futuros lanzamientos globales Tenemos el lanzamiento de Punishing Great Raven Que ya se ha confirmado específicamente la fecha Va a ser este 16 de Julio Ahora sí 100% confirmado Que ya va a estar llegando de manera global A la Play Store y a la App Store También ya tienen lo que es ahorita el registro Si lo quieren estar checando lo dejaré en la descripción Y cuando salga la Play Store te va a estar avisando Continuando con la siguiente noticia Vamos a hablar del poderosísimo Call of Duty Mobile Que en esta semana como siempre Activision Hizo su comunicado en Reddit Donde nos comentan planes que van a estar haciendo con el juego Aparentemente pues van a haber muchos cambios En la temporada 6 Y que tendremos una beta muy pronto Y entre todo esto se menciona Que por fin van a estar haciendo la paridad O la sincronización con la versión china Para que sean lo más similares posibles ambas Pero ojo que no van a ser exactamente iguales Ya que se menciona que la versión china Por ejemplo en el Battle Royale Tendremos la autocuración Y eso no va a estar llegando a nuestra versión Aunque hablando del Battle Royale Comentan que va a haber cambios muy importantes Que han escuchado todas las quejas de la comunidad Y que van a estar implementando cosas nuevas Que estemos muy atentos Porque el Battle Royale va a estar cambiando Y también tenemos que ya está disponible Ahorita el mapa Docks De los de esta temporada Que iban a estar llegando a lo largo de este mes Y en este comunicado también nos mencionan Que cada dos temporadas Piensan agregar algo muy grande Entonces ahorita toca ya en la temporada 6 Una actualización un poquito más pesada Y después ya lo que es la temporada 8 Tendremos otro cambio bastante grande Y con todo esto mucha gente estaba rumoreando Por ahí que posiblemente van a llegar los zombies Pero ya Activision confirmó en Reddit Que ahorita todavía no están listos Pero que pronto van a estar llegando Y entre otros lanzamientos Tenemos que Square Enix Nos acaba de confirmar Que va a estar saliendo ya por fin Near Reincarnation Globalmente este 28 de Julio Ya confirmadísimo también Recuerden que les traje aquí La versión japonesa hace un tiempo Pero ya por fin Va a estar llegando traducido Aunque de momento se sabe Que va a estar en inglés Esperemos también implementen El idioma español Pero pues así está la cosa Pero no gente También entre otros futuros lanzamientos Tenemos el futuro lanzamiento De Pokémon Unite Que ya sabrán Que ahorita andan Con todo el hype a tope Ya están publicando Un montón de trailers Imágenes Con lo que son las customizaciones Ropa Accesorios Que le puedes poner a tus Pokémon Va a ser la manera En la cual van a estar ganando dinero Con cosméticos En este juego Que va a ser un MOBA de Pokémon Desarrollado por Timmy Studios Y de Pokémon Company También cabe destacar Que este juego Va a tener chat de voz Ya está confirmado Que también en la Switch Va a tener chat de voz Y que va a ser compatible Con el chat de voz De móviles Aunque la versión de Switch Va a estar saliendo ya este mes Y la versión de móviles Va a estar saliendo Hasta septiembre Lo primero con la siguiente noticia Tenemos que también esta semana Fue la actualización De Honkai A la versión 4.9 De la cual les traje Un gameplay En mi canal de Monster Gaming Porque es algo Bastante impactante Para muchos de la comunidad De Genshin Ya que es la colaboración De Genshin Con Honkai Donde tenemos a Fischil A Keqing Y te las van a estar Bueno a Keqing Te la van a estar prestando Nada más por este evento Pero a Fischil Te la van a estar regalando Y en mi canal les explico Cómo sacarla La historia es bastante random A lo que entendí Como que están actuando O algo así Pero igual si quieres checar eso Te voy a estar dejando Lo que es el gameplay Ahí en la descripción Junto con la descarga Un evento bastante chido Pero bueno gente También entre otras noticias Vamos a hablar de Farlight 84 El cual se actualizó esta semana Una actualización bastante pequeña Con mejoras de rendimiento También un pequeño bug Que tienen ahí las miras En los vehículos Ya lo repararon Y comentan que va a estar saliendo Pues la beta ya muy pronto En agosto Para México Y otros países Y de hecho justamente pues Ahí en su Facebook Están haciendo como un concurso Para ganar iPhone Si hay iPads y demás Si quieren participar Dejaré los enlaces por ahí Es algo que he visto Que mucha gente está bastante activa Con ese tema Y hablando de más actualizaciones También tenemos que esta semana Los de MiHoYo Hicieron por fin Su directo De la 2.0 De Genshin Impact En el cual anunciaron Inazuma Nuevos personajes Nuevos artefactos Nuevas armas Nuevos eventos Y también nuevas ubicaciones Bastante épicas También todo esto Lo comentamos por ahí En mi canal de Monster Gaming Más a detalle Para toda la gente Que quiera saber Todo lo que va a estar llegando Con estadísticas Banners Personajes Cada detalle a fondo Les voy a estar dejando Lo que es el enlace Por ahí en la descripción Es un video Pues bastante extenso Donde nos vamos de largo Incluso hasta con teorías Lore y demás Para todos los fanáticos De Sky Niños de la Luz Tenemos una actualización Muy bonita Que la neta Me sorprendió bastante Yo que soy una persona Que crecí Leyendo los libritos Del principito Era literal Era literal Los primeros Los primeros Que te ponían En la primaria Cuando te encargaran Alguna tarea Y demás Y con esta colaboración Sacaron este trailer Nuevos personajes Obviamente una historia nueva Y aparte cosas cosméticas Como por ejemplo Lo que es la capa bufanda Del principito Por aproximadamente Casi 15 dólares También lo que es El zorrito del principito Por 10 dólares Y también lo que es La chamarra de asteroide Del principito Por 25 dólares Al igual que lo que es El outfit de la espada Que cuesta 200 velas Y todo esto Lo vas a poder conseguir Cuando termines todas las misiones De esta temporada Y pues Es una colaboración muy linda Algo cara Eso sí Pero ustedes saben Que es un juego de calidad He notado mucho Que aquí en el canal Les gusta bastante Y me han preguntado mucho Que por qué no le he hecho un gameplay Lo traje en las Monster News Pero un gameplay como tal Sentí que no les iba a gustar Porque es un juego muy tranquilo Aquí no hay acción Solamente es relajarse Explorar Hacer acertijos Es un juego muy lindo Pero yo sé que aquí en el canal La gente prefiere más Como que shooters Acción Disparos Putazos y demás Pero pues igual quería Atlararles esta noticia Porque sé que en el canal Tenemos muchas personas Que sí les gusta el juego Pero bueno gente También esta semana Los señores de Crafton Acá han de anunciar Algo muy importante En sus redes sociales Y es que Aparentemente va a estar cambiando Todo lo que conocíamos En PUBG New State Lo que vimos en la alfa Va a estar evolucionando Totalmente Tendremos nuevas mejoras En cuanto a los vehículos Nuevas armas Nueva customización Y también ya confirmaron Que va a estar llegando Lo que es el registro Para iOS En agosto Y que va a ser lanzado Este año el juego Publicaron nuevos trailers En su Twitter Y en su canal oficial Y al parecer Crafton viene con todo Gente Yo quiero que me comenten Que opinan de este lanzamiento Viene una especie Como de año Bastante complicado Para los juegos móviles Para las empresas Porque van a estar compitiendo Ya sea Apex PUBG New State En lo que es también El futuro Payday Va a estar por ahí Entre todo este relajo El Valorant O sea va a ser un montón De juegos nuevos Que van a estar pues Compitiendo con los que Ya tenemos ahorita Que es Free Fire Call of Duty PUBG Mobile Va a ser bastante interesante Ver que personas Se quedan en los juegos viejos Y que personas Se van a los juegos nuevos Pero igual Voy a estar aquí pues Con ustedes Reportando todos los chismesillos Cuando eso suceda Pero pues nada gente Por mi parte Creo que sea todo por este video Espero que les haya gustado En esta ocasión No pusimos meta likes Porque nunca llegamos Y la neta pues Si me pone bien sad eso Que la banda no apoya Pero pues igual Este yo aquí Les sigo echando ganas Como siempre Y espero que les haya gustado Este video Si les gustó Como siempre Pues a la gente Que si quiere apoyar Dejen su like Y también no olviden Suscribirse Activa la campanita Para que no se pierdan Lanzamientos Información Y no olviden seguirme En mi Twitter Porque por allá Pues ando de vez en cuando Platicando con ustedes Y nada Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Y bye